Una vez vandalizaron el tren de cargas en Barrio Remedios de Escalada. Parece que nos repetimos, pero es que este problema se repite. El de el tránsito del tren por este sector, este asentamiento al norte de Córdoba Capital, entrando a la ciudad de Córdoba, viniendo desde Juárez Selman, pasan la avenida Japón y ahí suelen tener inconvenientes, a veces los hacen descarrilar, y les roban la mercadería. Ahora, estas son imágenes del archivo del desafío que suponía, en un informe que hacíamos años atrás, circular por ese sector, con trenes que tienen que ir custodiados por un montón de policías. Diez motos. Diez motos, además agentes en cada cruce de calle, ahí estamos viendo el de la avenida Japón, un sector donde las construcciones avanzan casi sobre las vías, bueno, prácticamente tienen que blindarlo al tren, que van con policías a bordo, y aún así los viven robando, mientras están entrando en el trayecto que van hacia la estación Alta Córdoba, generalmente con granos, en el caso de hoy con maíz. El de hoy es el sexto robo de este año, de 2022. Bueno, y por supuesto que esto ya ha derivado en una investigación judicial, y nos vamos a ir directamente a varios remedios de escalada con Juan Pi, para saludarlo y preguntarle si en este caso, alguien provocó el descarrilamiento del tren. Juan Pi, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Roxana? Federico, muy buenos días. Dato importantísimo el que preguntás, Roxana, porque en este caso, aparentemente fue solamente un desperfecto mecánico, no hubo ningún objeto que obstruya las vías del tren. Y estamos justamente en Villa Remedio de Escalada, que se extiende desde la avenida Japón hasta la calle Gorordo, y tiene aproximadamente una longitud de dos kilómetros. Y como recién comentaba, las condiciones del lugar Federico, les queríamos mostrar que las vías del tren pasan exactamente por el medio del asentamiento, y en los costados de las vías solamente puede pasar una persona caminando. Esto ocurrió hoy a las 10 de la mañana, cuando el tren que se dirigía, se dirige de Juárez Selman hacia Rosario y el puerto, por un desperfecto mecánico, hasta el momento es lo que dijeron desde los ferrocarriles, se detiene el tren en el mismo lugar que se detuvo el sábado pasado. Es en ese momento donde comienzan a robar los vagones, la mercadería, en este caso hablamos de maíz, y es ahí cuando cuatro personas son detenidas al accionar de la policía, quien un vecino llamó y se detuvo cuatro personas con antecedentes. Ahora, ¿a dónde está y qué se está investigando de la fiscalía? Porque varios vecinos están denunciando lo mismo. Da la casualidad o no, que el tren cada 15 días es asaltado, y cada 15 días se detiene por un impedimento de la vía, por un desperfecto mecánico, en el mismo lugar. El tren queda en el medio del asentamiento con 45 vagones cargados de maíz, para que se den una idea, cada vagón traslada aproximadamente 5 toneladas de maíz. La tolva del vagón, que es justamente el lugar donde se retira el material o el producto, vienen atadas con alambres. Generalmente las tolvas tienen candados o una seguridad mayor. Los vecinos denuncian que el tren se para a propósito, y es ahí que, al estar atados con alambre, sacan el producto de una manera muy fácil, y de esa manera se terminan robando dos o tres vagones. Los vagones vienen todos precintados. Nos comentaban algunas fuentes policiales que algunos vagones, a pesar de estar precintados, están vacíos también. ¿A dónde está el kit de la cuestión? Que cuando se producen los robos, esto contado por vecinos, denuncian tres o cuatro vagones asaltados. Pero en realidad, fue asaltado tan solamente uno. ¿Qué pasa? Hay un seguro del Estado que cubre toda la mercadería. Entonces, lo que se está investigando y lo que está comenzando a investigar desde la Fiscalía, es este robo irregular de la mercadería en los vagones. Porque se denuncian dos o tres robos, pero finalmente se ha producido uno. Entonces, ¿qué pasa con la otra mercadería? El tren va de Juárez-Selman a Rosario, y en Rosario está pasando algo similar. Un robo cada 15 días. Hablamos con el comisario mayor, Di Stefano, quien es el director de seguridad de Zona Norte, que nos comentaba todo lo que sucedió hoy, y además, ¿qué es lo que se está investigando ante estas irregularidades que les contábamos? Esta mañana, pasada las 7 de la mañana, cuando venía transitando un tren compuesto por una máquina locomotora y 45 vagones, algunos de ellos cargados con maíz, cuando iba pasando por el medio del asentamiento de Valle Remedio Escalada, este tren sufrió un desperfecto mecánico que hizo que detuviera su marcha. Inmediatamente, del interior de alguno de los domicilios, contiguo a la vía, cabe aclarar que los domicilios están a medio metro de la vía del tren, o sea que escasamente puede pasar una persona de a pie, cuando no está el maíz de llamado. Pero cuando se cayó ese maíz de llamado, que lo abrieron estas personas que salieron del interior, tras romper esos precintos de alambre de las tolvas, cayó ese maíz, inmediatamente empezó a caer en el piso. Oportunidad que estas personas comenzaron a tratar de sustrar ese maíz, cargándolo en bolsas. Tras un rápido operativo que se organizó por parte de policía de Córdoba, con gente de unidades especiales, de guarda de infantería, motos, el CAP, inmediatamente se procedió a la prevención de cuatro personas de sexo masculino, mayores de edad. Se secuestraron 56 bolsas que habían sido cargadas con este maíz sustraído, y algunas herramientas de mano, como martillos y pinzas, pico de loro, con las cuales habían roto estos precintos de alambre de las tolvas. ¿Estas personas detenidas tienen antecedentes? ¿Son vecinos de ahí, del asentamiento? Son vecinos del asentamiento, por lo pronto todavía no tenemos información si tienen antecedentes, pero ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Turno. Comisario, son varios robos ya lo que viene sucediendo con respecto a ese tren, y en el mismo lugar. Vecinos del asentamiento nos decían que muchas veces el tren se detiene en propósito. ¿Esto se está investigando? ¿Puede pasar algo así? Sí, exactamente, se está investigando, y tal vez así que esta mañana sucedió eso. El tren venía circulando de una manera normal, a una velocidad que no supera los 30 kilómetros por hora, y en un momento dado el tren se quedó en el medio del asentamiento, y lo que dijo el maquinista, que había tenido un desperfecto mecánico, que eso se está investigando para ver si es verdad o no. Bueno, Federico, todo un dato, eso que da el comisario, ¿no? Claro, y llamativo. La sospecha, porque no ha habido ninguna acción de los vecinos para frenarlo al tren, la sospecha de que lo pararon a propósito desde adentro del tren, en alguna trama la esbozó el policía vinculada con el cobro de un seguro. Y la fiscal Palacios es la que está investigando, porque al parecer habría descubierto que otros episodios similares se habrían dado con esas características, por eso es que se inicia esta investigación. La verdad que esa imagen... Es muy impactante. Es impactante. La montaña de maíz cubriendo las vías con las casas que avanzan prácticamente sobre las vías, una imagen muy fuerte, una mercadería que después tiene un valor bajísimo lo que alcanzan a recoger en bolsas esos vecinos. Sirve sobre todo para alimentar animales, algún caballo, algunas vacas, pero es de muy escaso valor esa mercadería envasada, empaquetada, como logran hacerlo algunos vecinos. Bueno, acá la sospecha, en principio, lo que se está investigando es si alguien provoca esto para después, en definitiva, cobrar, obviamente, el seguro de esa mercadería. Bueno, hay que dejar que avance la investigación. Veremos si surgen nuevos casos de este tipo. Este ya fue el sexto de este año. Gracias, Fede. Buenas noches.